Se van a poner en funcionamiento los sistemas que hemos contratado, hemos convenido con el SIN y el SIU para poner en funcionamiento los sistemas que hoy funcionan en nuestra universidad, que es el sistema Pilagá, el Sanavirone y el T-Huelche, que nos van a dar la transparencia, la claridad de los manejos de los fondos propios que maneja la fundación con respecto a la universidad. Así que vamos a estar teniendo una conexión directa y simultánea con todos los sistemas que hoy tiene la universidad. Este es un convenio que estamos ya a punto de firmar, pero ya tenemos la autorización del SIN, donde funciona el SIU, como para que estos sistemas ya puedan estar funcionando en nuestra fundación. Los servicios son internos, son todas cuestiones que hacen al control, a la transparencia, para que la fundación pueda tener rápidamente sus balances, que puedan todos sus socios de la fundación puedan mirar con claridad y transparencia y rapidez y eficacia todos los manejos que tiene nuestra fundación.